Máxima referencia ofensiva del Real Betis Balompié, soy Víctor Roque, el once de Manuel Pellegrini que pasamos a analizar en la pizarra táctica del Real Betis Balompié, en la pizarra táctica del Día del Betis Botello haciendo hincapié en esta defensa de tres del Valencia y en ese doble pivote. Sí, porque tal vez sea el punto más interesante a la hora de explicarles dónde pueden ir los derroteros de un partido que es una batalla táctica con mucho que decir porque no sabemos a lo que nos enfrentamos dado ese tiempo sin competir del Valencia. Lo primero y tal vez más interesante en clave verde y blanca es los tres jugadores del centro del campo, ese doble pivote y losada con libertad. ¿Por qué es tan importante este espacio? Este espacio que hemos reflejado con un rectángulo negro, Isidro. Hablabas tú del doble pivote que utiliza el Valencia con Enzo, el es del Juventus y sobre todo con Javi Guerra, un jugador muy móvil. Y tres centrales, pues lo que ocurre cuando los equipos juegan con tres centrales y esto le pasó al Valencia contra Getafe, hay mucha distancia y esa distancia puede ser aprovechada por Iker Lozada. Es uno de esos encuentros en los que si el jugador se mueve de manera inteligente a espalda del doble pivote del Valencia y por delante de los tres centrales, lo vamos a encontrar. Y encontrar al 10 en este sistema de Pellegrini es fundamental. ¿Dónde está la otra ayuda que podemos recibir? La de Abde jugando por dentro generando la duda en los carrileros. Y este es el otro punto de este sistema de juego. Cuando se juega con carrileros, como hace el Valencia con Fulquieri y con Gallas en las bandas, hay que generarles dudas. Generarles dudas para que se pueda incorporar nuestro lateral izquierdo y sobre todo aquí, en este duelo con Aitor de Gallas, sea Sabalí el que llegue. Si esto sucede, el Betis va a tener muchísimos ganados. Laterales que llegan a estas zonas de centro y medios centros, medias puntas que se incorporan por delante de los tres centrales. La clave estará en la presión. ¿Cómo se presiona a un equipo con tres centrales? Podemos encontrar a Abde, a Aitor y a Vitor Roque presionando a los tres centrales o, ¿por qué no?, dejar las bandas y que sean entonces solo Vitor y Losada los que se alternen. Una batalla táctica, un Betis que sabe lo que tiene que hacer y enfrente de un equipo que tiene mucho que demostrar y una parte anímica de la que el Betis debe ser consciente. Gracias Botello. Vuelvo a todos sus sitios. Seguimos con el programa, seguimos con el análisis, enseguida con el informe Botello. Abrimos la multiventana del Día del Betis para que usted nos...